con el propósito de seguir llevando la mayor suma de felicidad posible a todas y todos los freitianos fue llevada a cabo una jornada de entrega de ayudas sociales en la ciudad de Gandaura. Le doy las gracias primeramente a Dios, al comandante eterno, a Maduro, a Nelson Moreno y al camarada Daniel Aro y se hace también extensiva al camarada licenciado Luis Hernández por este gran apoyo que me han dado para que yo me opere satisfactoriamente de esta catarata que tengo en el ojo izquierdo. También le damos las gracias a Petróleo Venezuela por ese valioso aporte que me han dado y la revolución sigue para adelante, eso no la detiene nadie. En esta oportunidad, la inversión superó los 5 millones de bolívares y fue suficiente para dar una respuesta eficiente a los ciudadanos que hacen vida en el municipio bolivariano General Pedro María Freites. Una vez más que evidenciado el gran trabajo que viene haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela con nuestras gloriosas UVC, nuestros líderes comunales, vecinales, que han sido un arduo trabajo para que este tipo de eventos se realice y para que nuestra comunidad quede conforme. Esta iniciativa impulsada por el alcalde Daniel Aro Méndez a través de la Dirección de Desarrollo Social permite otorgar beneficios a personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para operaciones quirúrgicas o estudios médicos. En Freites construimos el municipio potencia. Me entristece a veces no volverte a mí.